Quiero agradecer a Reynaldo Sánchez la oportunidad que me dio aquí en este programa y felicitarlo por su 20 años en esta súper revista que es la revista Contó por Nobel 93.9. Felicidades Reynaldo, felicidades por todos los aportes que hace la sociedad y gracias por abrirme tu puerta y ser más que un hermano en estos 3 o 4 años aproximadamente que tengo contigo. Muchas felicidades.